Ni siquiera he entrado al cuarto, ni he agarrado sus cosas, su ropa. Maribel Guardia se conmovió hasta las lágrimas luego de ver por primera vez una fotografía de su hijo Julián Figueroa en una ofrenda del Día de Muertos, ya que la actriz tendrá que afrontar esta festividad recordando la inesperada muerte de su retoño. A través de una entrevista que tuvo con varios medios de comunicación, explicó que en la obra de Teatro Laguna y a mi barrio realizaron una ofrenda y colocaron una imagen de Julián, lo que sin duda la llevó hasta las lágrimas. Y ya algún día me abrazaré con mi hijo en el cielo, se vi porque lo viví. Recordemos que han pasado siete meses de la repentina muerte del también hijo del cantante Joan Sebastián. Y aunque Maribel confesó que está tranquila, sin duda aún no supera haber perdido a su hijo, quien tenía apenas 27 años. Tengo que continuar con mi niño, con mi nieto, con mi esposo, con mi familia. Maribel también mencionó que para Julián Figueroa el Día de Muertos era una fecha muy importante, pues sin falta colocaba la ofrenda en honor a su padre. Y esas fechas eran muy importantes para Julián. Él siempre hacía un altar de muertos precioso, escribía cartas a su papá. Debido a esta festividad, la actriz contó que en su casa también habrá una ofrenda en honor a su amado hijo y tendrá que enfrentar finalmente uno de sus grandes miedos, que es entrar al cuarto donde Julián perdió la vida por un infarto fulminante. Hoy en la noche voy a montarlo, entonces tengo que elegir algunas cositas de su ropa. Pero lo más duro será sacar dos prendas del armario de su hijo, como un sombrero para colocarlos en el altar de muertos. Por otro lado, la famosa aseguró que a pesar de que le duele, esta pérdida seguirá adelante. La vida es una universidad a la que venimos a graduarnos, a la que venimos a aprender. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Leti Calderón termina en el hospital después de perder su casa. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.